Como por ejemplo, mira, yo voy poniendo fotos acá y se las voy mostrando de cosas interesantes de Cuba. Les voy a poner un ejemplo. Esta foto, la calidad. Bueno, es que también hay fotos que son tomadas con teléfono que da. Mira, esto es de cuando yo era profesor. Son fotos que nunca he puesto porque también hay caras de gente que, bueno, ya son grandes iguales. Espero que no se enojen conmigo. Esto era mi aula, estos eran mis alumnos. Entonces, por ejemplo, esto era una cosa que había que hacer. Limpiar el aula, ¿ok? No se limpiaba siempre, siempre, siempre. Pero en los finales de curso y todo eso había que ir, limpiar las aulas. Todos los días sí se barría. No esa limpieza general que se hacía a final de curso y la hacíamos nosotros mismos. Pero sí que se limpiaba el piso y todo eso. Eso es una cosa que se hacía en Cuba, por ejemplo. Y esto, aquí yo tenía, no sé exactamente qué edad yo tendría aquí. Ponle que esta gente, todos ellos, yo entré antes a la escuela. ¿Porque tu alumno se ve más viejo que vos? Por eso, por eso les digo. Porque yo entré adelantado a la escuela, ¿ok? Yo entré con cuatro años a la escuela. Y claro, yo aquí, ponle que yo tenía, ¿cuántos? 18 y todos ellos estaban entre los 15 y los 16. Entonces, claro, yo tenía 18 y 19. Yo nada más les sacaba tres años a mis alumnos. Yo les sacaba tres años nada más a mis alumnos. Porque yo entré adelantado en la escuela. Entonces, claro, sí, había una cercanía en edad sumamente importante. Pero esto también tiene que ver con lo que yo les he contado del tema de los maestros emergentes y todo eso que se inventó Fidel. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo tenía que pagar. La universidad, yo la tenía que pagar haciendo eso, ¿no? Dando clases y todas estas cosas. A ver, porque aquí voy a estar hablando de periodos importantes en mi vida. Ese es periodo maestro. Ahí estaba en el periodo maestro. Estos, por ejemplo, son cosas que hay que hablar de Cuba. La calidad de las imágenes no van a estar buenas, gente. Porque yo he tenido un teléfono medio... Bastante, bastante malo en aquellos tiempos, evidentemente. Esta es la moto de mi abuelo. Por eso les digo que de Cuba hay muchas... Este es mi abuelo. Él está en España a día de hoy. Tiene 82 años. Y este es mi papá, evidentemente. Esta careta se la mandé yo de Uruguay. Ella era una careta que le dio un chucho, hermano. Le dio un chucho, ustedes no se pueden imaginar. Mi papá es mecánico y todo eso. Igual que mi abuelo. Y esta moto, este chasis, lo hizo mi papá, evidentemente. Yo lo ayudé a hacerlo cuando estaba bien enfermo el Esparta. Me acuerdo que yo lo tuve que ayudar a cargar todo y hacer todo. Esta es una moto que la hizo él. O sea, es una moto hecha por mi papá completa. Todo lo hizo mi papá. Todo. Se tuvo que enderezar el tenedor. Todo, todo, todo esto lo hizo él. Todo soldado. Todo, todo, todo. Con materiales, ya tú sabes. Buscando un pedazo de hierro por aquí, un pedazo de hierro por allá, un pedazo... Pero todo eso lo hizo él. Esta moto era, en su tiempo, una Kuzman. Del año... Se me olvidó el año. No sé si era... No me acuerdo del año, gente. Me van a matar y no me acuerdo. Y este motor que tiene puesto es un motor de chapeadora. No es, evidentemente, el motor de la Kuzman original. Sino que es un motor que mi papá le adaptó. Y adaptó todo el chasis. Le adaptó todo, todo, todo a la moto de mi abuelo. Todo, ¿eh? Todo se lo hizo él. Todo. El sistema de amortiguación. Todo, todo, todo se lo hizo él. Y más o menos... Aquí era donde estaban los puercos, por ejemplo. Aquí dentro de esta caseta era donde nosotros criábamos los puercos. Y esta es la azotea de mi casa. Es que teníamos tanque de agua aquí atrás. Este es barrio mío. Por si se iba... Por si se iba. El agua se iba un montón de días. Entonces nosotros teníamos agua almacenada en el tanque y una cisterna abajo. Y tal. A ver, más cosas de más o menos la vida en Cuba que a mí me cambiaron. Porque lo que estoy haciendo es contándole cosas más o menos que a mí me cambiaron. Con René, van a ver... Este es mi hermano. Esta foto es sacada con cámara. Este es mi hermano de... No mi hermano de sangre, pero sí mi hermano hermano. O sea, ¿se puede ahora andar más? Ah, es que no estoy... Bueno, no importa. Este es mouse. Mouse. Este es mouse. Este de acá. Este es mi hermano hermano. O sea, este es gordo. Qué clase físico tenía el cabrón ese. Y esto es en el malecón. Es una foto que... Esta sí fue con cámara en el malecón. Esta fue una foto tomada con cámara. Este chamaco lo van a ver en los momentos más importantes de mi vida siempre. Porque siempre andábamos... Siempre anduvimos juntos. Él y yo somos hermanos. No de sangre, pero somos hermanos. Y lo van a ver en muchísimas partes de... O sea, en muchísimas fotos. Por ejemplo, les pongo una aquí. Me estoy adelantando un poco. Pero ta. Esto es en mis tiempos de mozo. Cuando yo me creía a Jeff Zayt en Cuba. Y ahí lo van a ver de nuevo. O sea, siempre él estuvo entrenando, haciendo hierro conmigo. Este es otro chamaco que también nos queríamos mucho los tres. Andábamos juntos los tres. Aunque casi siempre René y yo fuimos bastante como... Fuimos muy cercanos. Pero él también andaba mucho con nosotros. Se llama Luis también. Este era un tiempo en el que yo creía que era Jeff Zayt. Tenía un vicio de estar flaco que mamita. No se pueden imaginar. No comía nada. Andaba sin comer, boludo. Sin comer. Nada. A ver, otra foto con él para cerrar. Bueno, no cerrarlo porque él está aquí en Estados Unidos y nos hablamos el otro día. Hablamos, de hecho. Esto fue el día que yo me fui de Cuba. Ahora, déjame ponérselos aquí. Y él también estuvo hasta en el aeropuerto. O sea, me ayudó a cargar las maletas y todo. Él estuvo hasta en el aeropuerto ahí conmigo. Ya les digo, en los momentos más importantes él siempre ha estado. Siempre, siempre, siempre. Él siempre ha estado. Es como la familia fuera de la familia, digamos. Para mí él es como la demostración de que se puede tener familia fuera de la familia. ¿Quién me queda dentro de Cuba importante? Ah, mi hermana, evidentemente. Y mi mamá. Son fotos que me... Uy, el arrocito, boludo. Si hay algún cubano viendo esto, se tiene que acordar del arrocito en el coso. No me acuerdo quién era mi novia en ese tiempo. Mátenme, boludo. No sé quién era mi novia. Bueno, el tema del arrocito era que tú te ponías el nombre de tu pareja en el coso este de arroz. Pero no me acuerdo quién sería mi novia en ese momento. Aquí estaba en mi tiempo fríe. Andaba con collares y mierda. Andaba medio gay yo en ese tiempo. Andaba medio gay. Esta es mi hermana y esta es mi mamá. Son bastante parecidas las dos. Bastante, bastante parecidas. A ver, más cosas importantes. Ahí no me había ido de Cuba, evidentemente. Ahí estaba en Cuba yo todavía. Antes de irme de Cuba, más fotografías importantes. Uh, esto no se me puede olvidar. No, esta fotografía está malísima. Pero esto es de cuando yo trabajaba. Rocker Oscar. Gracias por esa suscripción con Prime. Esto es de cuando... ¿Se acuerdan que yo les dije que yo también fui garnicero en Cuba? La gente no me cree cuando yo les digo que en Cuba yo fui garnicero. Fui profesor, fui vendedor de disco, alquilador de películas, vendía dulce, fui barbero. La gente no me cree cuando yo digo todo eso. Esto fue mi etapa de carnicero en Cuba. Aquí, en ese mismo lugar, no solo fui carnicero. Fui, empecé por Estivador. Después me pasaron al almacén. Después me pasaron a la carnicería. Y después se terminó todo porque hubo un explote terrible, terrible, terrible. Pero esto es carne de vaca. Y ustedes saben que en Cuba la carne de vaca está prohibida. Y nada, era para nosotros algo muy... Como algo muy genial tener una fotografía como... ¿Cómo sales de Cuba por aeropuerto? ¿Cómo te deja el gobierno salir? Siempre he tenido curiosidad de eso. Por mi primo. Mi primo, que estaba en Uruguay ya, me puso una carta de invitación. Entonces mi primo me pone la carta de invitación. Eso yo lo he contado en varias ocasiones. Porque mi mamá... Yo estaba haciendo una lancha para irme y mi mamá le pidió a mi tío, a mi tía y a mi primo que si me podían poner una carta de invitación a Uruguay. Y Uruguay estaba mojica en ese tiempo. Y la verdad estaba dando bastante cartas de invitación a los cubanos y me pude ir por ahí. Pero bueno, esto fue una etapa en Cuba bastante próspera. Pude sacar a mi familia de abajo a abajo. Aquí de verdad fue la primera vez en la que yo empecé a... Verdad que tuve que renunciar a algunas cosas. Ese trabajo sí era gente. Ahí no les estoy mintiendo. Yo entraba, ponele que a las 7 de la mañana y había días que eran las 12 de la noche y yo no había salido de ahí todavía. Porque tenías que esperar una carga que iba a llegar. Y claro, los camiones no venían refrigerados ni nada. Esa carne no llevaba refrigerada ni nada de eso. Algunos camiones tenían refrigeración, otros no. Y tú tenías que descargar todo eso a como diera lugar ahí rápido. Yo quisiera que ustedes vieran eso. Ese era gancho, pa' piso. El piso, las moscas, la... Bro, eso era una locura, eso era una locura, una locura. Y con las cosas que no puedo contar porque evidentemente hay gente que trabajaban ahí que todavía están en Cuba y que no puedo contar un montón de cosas de las que vivía ahí. Pero fue un tiempo en el que pude sacar a mi familia adelante en Cuba. Me fue bastante bien en ese tiempo. Pero ya les digo, tuve que renunciar a otras cosas. Como esta, por ejemplo. Acá, esta fotografía fue súper, súper, súper importante también para mí. Este tipo que está acá es Alberto Guerra. Este tipo es un escritor súper, súper, súper famoso en Cuba, ¿ok? Esta era mi novia del momento. Y esta es una muchacha que ella escribía teatro. Fue la primera vez que conocí a alguien que escribiera teatro porque yo nada más escribía cuentos. Y esto era el taller literario. Había muchísima más gente. Nada más pongo esto porque fueron personas así que puntualmente tenían importancia. ¿Y qué pasa? Que yo tuve que renunciar a todo esto porque yo quería estudiar en ELISA. En el Instituto Superior de Arte en Cuba yo quería guión y dirección de cine. Y de hecho yo pasé algunos cursos en el ICAI y todo eso para guión y dirección de cine y todo eso. Pero me sale el trabajo de la carne que le puse anteriormente. No lo dije en orden cronológico, pero no importa. Y me sale el trabajo de la carnicería. Entonces tenía que elegir entre trabajar en ese lugar o seguir estudiando para las pruebas de ingreso de ELISA. Porque tiene pruebas de ingreso, tienes que hacer pruebas de ingreso. Y al final, o sea, si es verdad que aquí yo vivía hasta cierto punto feliz, pero no tenía, en mi casa no había casi nada gente. No, no teníamos casi nada. Y estábamos haciendo refresco en ese tiempo y el refresco en Cuba es súper complicado. Es algo súper complicado de hacer. ¿Por qué? Les explico. El refresco, como es clandestino, lo que se utilizaba era un balón, como un tanque de cerveza a cero níquel. ¿Ok? Y a eso tú le vas inyectando gas de CO2, ¿no? Tú le vas metiendo el CO2. ¿Pero qué pasa? Que el CO2 es sumamente frío. Eso entra congelado. Y si se te congela la llave, pasó una vez, de hecho, en mi casa, el tanque explota. Había gente que había muerto porque el tanque... Imagínate, es una bomba, literalmente. Un tanque de acero níquel que revienta. Porque si se te congela la llave, no puedes dejar de pasar el CO2 hacia el tanque y eso explota. Porque sigue pasando y pasando y pasando y pasando hasta que explota, hasta que la presión lo revienta. Para quienes no lo sepan, esto es una reacción química. Eso es una paleta que lo va moviendo con hielo dentro y entonces el CO2 se va diluyendo. Con el frío el CO2 se diluye dentro de esa agua. Y entonces por eso la presión va bajando, bajando. El hielo hace que la presión baje. Todo un rollo que no les voy a explicar todo eso aquí. Pero yo quería que mis padres dejaran de hacer eso ya, pero era un trabajo muy duro para ellos. Y cuando me metí en la procesadora, ellos pudieron dejar de hacer el refresco. En la casa no faltó absolutamente más nada. Y la cosa mejoró bastante. La cosa mejoró bastante. Ahí tuve que hacer un montón de cosas que no hubiese querido hacer. Pero está, ¿qué más de Cuba dentro de esta foto? Sí, sí, es lo que tengo que hacer. Era lo que me tocaba en ese momento. Era lo que me tocaba. Acá, bueno, estas son dos. Esta es mi abuela, que es la única persona muy cercana a mí que de verdad he querido que ha fallecido. Es ella. Ya aquí ya estaba ya bastante, ya no estaba tan tan bien. Ya aquí no estaba tan bien. Y al final falleció por negligencias médicas de Cuba y todo esto. Pero bueno, es Cuba, es Cuba. Y entonces ellos, mis abuelos, se habían comprado, como yo estaba viviendo en Uruguay ya, se habían comprado una gorra de Uruguay. Entonces, y ahora les voy a mostrar. Bueno, no es la única persona importante en mi vida que ha fallecido. La otra persona es Tata. Lo que pasa es que Tata, no lo sé, no lo sentí tanto como mi abuela. Mi abuela la sentí más. Porque Tata ya duró de hecho noventa y tantos años. Esta es Tata. Mi bisabuela. La mamá de mi abuela. Aquí está mi abuelo, mi papá acá atrás, mi hermana. Y yo, como no puede ser de otra manera, mirando la comida. Porque no puede ser de otra manera. Estaba flaco ahí, pero créanme que miraba. Estos eran los pomos de refresco que nosotros hacíamos. Estos pomos tú los tenías que lavar. Usted imagínese todos los pomos de refresco que tú compras en la tienda normal y todo eso. Todos esos pomos tú los recogías. O sea, los ibas buscando, los comprabas, de hecho. Si no me equivoco, ¿cuánto valían? Un peso. No me acuerdo cuánto valían los pomos. Le quitabas la marca que tuviera por fuera. Y todos esos pomos tú los tenías que limpiar bien con hisopo. Y eso era un trabajo de tres pares, gente. Yo trabajé en eso unos cuantos años y era tremenda pincha. Un tanque lleno de pomos, rá, 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 mete el hisopo, hisopo, hisopo. Ságalo, enjuágalo en otro tanque, pásalo para el agua limpia, termina de enjuagarlo, pásalo para allá. Eso era un trabajo de tres pares. Era literalmente hacer refresco, pero por tu cuenta, en tu casa. Lo que hace Coca-Cola, hacerlo en tu casa. Este era de limón y este de naranja. Y a todas estas tenías que comprar. Todo era un riesgo. El azúcar la tenías que comprar por la izquierda. Los chivatones del barrio mirándote que compraste tres sacos de azúcar, que te vamos a chivatear, que te vamos a echar para adelante con la policía, que te vamos a traer. Entonces, siempre la amenaza, como te hagas el cabrón, te voy a reventar la cabeza y después que salga preso, o si mi papá va preso por tu culpa, te la vas a ver conmigo. Bueno, viviendo todo eso. Por eso, encima, date la bicicleta para, ¿cómo se llama? Para la fábrica de refresco donde tienes que conseguir el azúcar. Perdón, el azúcar no. Los colorantes que lleva. El de naranja lleva colorantes, el de cola lleva de cola, el de iron bell lleva como un color así medio raro. Eso era caramelo, que con el caramelo se le da... Bueno, ¿para qué explicarle todo esto? Esto era una locura, una locura. Por eso a mí, cuando tuve el debate aquel con Roberto Vaquero, que Roberto Vaquero me decía, amo cubano, pero no me inventes. Yo decía, pero tú eres pelotudo. Tú lo que tienes que hacer es vivir en Cuba para darte cuenta de si lo que yo te estoy diciendo es verdad o es mentira, boludo. Todo eso lo hacía yo. ¿Cómo me vas a decir que esas cosas no las hacía yo? Pero está. Y tomarte una cerveza bucanero esta, que era un privilegiazo en Cuba. Súper privilegio, tener un chocolate. Fíjate que lo pones en la foto y todo, como que wow, ¿sabes? Hay chocolate, esto creo que era el cumpleaños de mi hermana, si no me equivoco. Hay chocolate, hay cake, el refresco que lo hacíamos nosotros y hay unas galletitas. O sea, eso era como wow, wow, o sea, era una locura. Después, más cosas de Cuba. Este eres Ignacio en el que entrenaba con Taylor, coño es negrón, coño es negrón. Aquí ya Darío había puesto el techo. Miren el negrón, aquí está el negrón. Yo siempre les he hablado de un negrón con el que yo entrenaba, que en Cuba él, ¿cómo se llama? Competía y todo eso, es este, el negrón. Taylor, con ese tipo entrené. El tiempo que más duro he entrenado en mi vida, entrené con ese tipo. Entrenábamos duro, duro, duro. Él evidentemente estaba dopado, él no le importaba, él lo decía. O sea, un día era más, era un negro, buena gente, buena gente, buena gente. Qué clase tipo Taylor, man. Y este era el gimnasio de Darío, un gimnasio espectacular. Ahí había puesto techo. Cuando nosotros empezamos ahí, ahí no había techo. En este gimnasio no había techo, ni ventana, ni había nada. Era pelo ahí. Pero entrenábamos duro, duro, duro. Buenos tiempos eso, buenos tiempos eso también. Le metíamos durísimo ahí, gente. Duro, duro, duro. Le metíamos súper duro. Qué tiempo es aquello, man. Me da un poco de nostalgia, man. Este tipo competía. Ustedes no saben los trabajos que pasaba este hombre, man. Él competía porque le gustaba. El tipo andaba con un coso, con un poquitico pollo. Pues imagínate tú. Similux, gracias por esa suscripción con Prime. Imagínate tú, en Cuba, que tú no consigues comida ni nada. Porque el tico pollo. Entonces las daba con su moral, con sus tuppers, como si fuera un culturista aquí en Estados Unidos, pero sin comida. Un culturista de Estados Unidos sin comida. Y entonces era boniato, papa dulce. No sé cómo le digan en tu país boniato. Boniato y pollo. Todos los días boniato y pollo. Boniato y pollo. O arroz y pollo. Boniato y pollo. Eso era lo único que tenía. Y pollo, tú sabes. La ración, ¿no? La ración que le tocaba. Pobre, boludo. No, ese tipo crecía porque tiene una genética bestial. Pobre loco, man. Pobre loco. Pero qué duro entrenaba el cabrón, man. Qué duro entrenaba este tipo. Duro, duro, duro. Durísimo entrenaba. Durísimo. Buena etapa de esa también. En el gimnasio de Ariba. Buenos tiempos. ¿Dónde tengo el mouse? ¿Dónde está? Aquí está. A ver si me queda alguna fotografía de Cuba. Creo que ya. Creo que ya. Ahí ya me voy. Ahí ya me voy de Cuba. Creo que ya. ¿Me queda alguna de Cuba? No, creo que ya. Ahí ya me voy. Y esta es la primera foto. No sé si a Melina le va a gustar que ponga esta foto, boludo. Esta es la primera foto que le hice a Melina. Esta fue la foto que le mandé de mi mamá a Melina. Primera cita de Melina conmigo. Fue este día. No sabía ni cómo ponerle la cara. Le digo, déjame hacerte una foto para mandársela a mi mamá. Porque mi mamá quiere conocerte. Y Melina como, pero una foto. Sí, sí, sí. ¡Chua! Y le mandé la foto para allá a mi mamá. Aquí ya fue... A partir de ahí ya. O sea, yo llegué y conocí a Melina en Uruguay. Creo que yo llevaría cuatro o cinco meses en Uruguay. No más que eso. No más que eso. No llevaba mucho tiempo en Uruguay cuando la conocí. Y me vino re bien. Porque mi primo me había llevado a salir a lugares que no. Que me había llevado a salir y... Y después que conocí a Melina, pues fue un buenísimo cambio para mí. Fue un cambio brutal. Y además es que la familia de Melina también me acogió súper, súper bien. Llegué a vivir en su casa un tiempo y todo. La madre de Melina conmigo fue espectacular. O sea, date cuenta que Melina tiene la Karo, la Lore, la Maca. Green hoy duerme en el sofá, pero valió la pena por la historia. Lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. No, Melina. No, Melina no está en eso. Y a ver. Tiene tres hermanas más, Melina. Tres hermanas más. En ese momento habían dos hermanas de ella viviendo en la casa cuando ellos me dejaron vivir en su casa y todo. En un tiempo que estuve sin casa. No tenía nada. Que fue cuando me deportaron de México. Tuve que virar por Uruguay y todo eso. Y me pude quedar en su casa porque su mamá nos dejó quedarnos ahí a los dos y todo. Fue una locura. O sea, fue una familia fuera de mi familia como tal. Fue una familia fuera de mi familia. Entonces, está. Ahí ya. Bueno, a partir de ahí ya yo creo que la mayoría de las cosas lo saben, ¿no? Mi hermana que quedó en Cuba. Aquí tengo una foto épica de mi hermana pintando la casa con lechada. Pintando la casa con lechada a mi hermana. Y aquí se puso... Y esta es mi hermana. ¿Qué edad tendría? Era re chiquitita acá. O mucho, no sé. Creo que tenía 15 o 16. Pues a mi hermana yo la traje para Estados Unidos cuando tenía 18. Nada más que cumplió los 18. Yo recuerdo que cuando fui a Cuba había hablado con ella. Le dije, si logro entrar te saco. Si logro entrar te saco. Y ella, no, que quiero estudiar medicina. No seas boluda. En Cuba un médico no gana nada. Te saco, te saco, te saco, te saco. Y cuando cumplió los 18, pues gracias a Dios, pues la pude traer. La pude traer. O sea, los muebles viejos de mi casa. Aquí estaban pintando. Entonces lo que se hace cuando se pinta es poner un montón de periódico en el piso. Y tirar lechada por todas partes. Y ella estaba ayudando a los viejos a pintar la casa ahí. Yo estaba en Uruguay ahí. Por eso yo no estaba pintando la casa ni nada. Esas eran fotos que me mandaban, ¿no? De Cuba a Uruguay. Y después lo último de Uruguay que les puedo contar es esto. Esto fue un emprendimiento que me tenía que haberle puesto más ganas igual. Con el Marcelo. Esa máquina la hicimos nosotros. Esta máquina. Nos íbamos a dedicar a hacer máquinas para vender al gimnasio. Nosotros, claro, estuvimos juntos en una obra de construcción allá en Uruguay. Y cuando salimos, agarramos el dinero del aguinaldo y todo eso. Y nos compramos buenas máquinas. Teníamos buenas máquinas. Teníamos buenas máquinas para soldar y todo. Y estábamos soldando bien, bien, bien. El Marcelo soldaba bonito. El cordón. Miren las costuras de las soldaduras y todo. Las medidas. Todo perfecto. La estábamos rompiendo, gente. La estábamos rompiendo. De verdad. Y buscamos tubos más o menos parecidos a los del gimnasio que le íbamos a vender las máquinas y todo. Pero al final, a mí se me metió en la cabeza que me quería ir para Estados Unidos. Que me quería ir para Estados Unidos. Quizás este emprendimiento hubiera funcionado. En Marcelo creo que hasta el día de hoy todavía sigue haciendo este tipo de trabajo. Pero yo quería venir para Estados Unidos. Yo tenía entre 6 y 6 a venir. Y agarré casi todo el dinero y me lo gasté. Casi todo el dinero que había ahorrado. Eran como 10.000 dólares entre Melina y yo. Y me los metí saliendo. Habíamos buscado ya gente y todo para tapizar los asientos. Del mismo color incluso que el gimnasio. Todo, 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 todo. El muelle que va aquí adentro. Habíamos hecho un mecanismo. Todo, 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 todo. Fue un tiempo lindo. Fue un tiempo lindo porque estaba sin trabajo. Pero a la misma vez teníamos como el emprendimiento este que nada. Que estaba bueno. Estaba bueno. Fue un momento también que disfruté mucho en Uruguay. Y ya después de esto ya vine para acá para Estados Unidos. Ya después de esto no hay mucho para contar porque ya todos los... Después de esto creo que ya lo saben de YouTube prácticamente todo. Ya casi todo está en YouTube. O sea, podrías hacerte tus propias máquinas. Nada, ya si quiero hacerme mis máquinas me las hace mi papá. Mi papá me hizo el gimnasio entero allá en Cuba. Ya si quiero mis propias máquinas que me las haga ahí. Ya ahora pago porque trabajen para mí. Ya está. Pero, pero sí, sí. Yo igual ahora te agarro, te agarro una pinza de soldar, boludo. Y da un cordón que... No te hago un cordón. Te hago una chapucería ahí, estoy seguro. En ese momento pues todos los días soldábamos. Que más moriría, varía como unos cabrones, boludo. Además, yo veía videos y todo para soldar lindo, ¿eh? Yo me veía videos y todo para... Tienes que moverlo así, así, asado. Y el punto tiene que ser de aquí para acá. Y tienes que... No, yo estaba trastornado con eso. Trastornado, muchacho. Tenía un trastorno con que quedara lindo eso que... Por eso les digo. O sea, yo creo que si tú eres un buen soldador, tú vas a tener trabajo también. O sea, a mí esta pelotudez de yado de que eres un mileurista y no sé qué y no sé cuánta. Me parece una pelotudez. Me parece una pelotudez enorme. Nosotros pues no seguimos en esto. Pero el final, en mi cabeza por lo menos, era abrir nuestro propio gimnasio con nuestras propias máquinas y meter el mejor gimnasio a Uruguay. O sea, hacer el sueño mío. Por eso me parece una tontería cuando te dicen... No, que eres un mileurista que lo único que sabes hacer. Tú no has hecho nada en tu vida, cabrón. Tú eres el que no has hecho nada en tu vida. Tú sí no sabes hacer nada en tu vida. A ti te ponen a trabajar abajo del sol y te ponen a llorar, boludo. Porque tú no has hecho nada en tu vida. Por eso yo respeto tanto al obrero, porque yo he estado ahí, boludo. Y eso hay que respetarlo, cabrón. Eso hay que respetarlo. Pero creo que no se me quedó... De las fotos que tenía, creo que no se me quedó. Bueno, la última que ya ustedes la vieron es esta. Que ya sería lo más importante para mí hoy. Que ya sería esto. Ya sería el bicho este que está aquí. Que es esa cara, boludo. Ese bicho es malo, boludo. Ese bicho es malo. Malo, malo. Malo. Ese bicho es malo, boludo. Malo. Ese bicho es malazo. Malazo, malazo. Candelita y pica pica es el bicho ese. Y bueno, igual siempre se me van a quedar un montón de cosas por contar. Porque se te quedan un montón de cosas. Cuando yo empecé a pelear, por ejemplo, la silla mía de barbero era la silla del comedor de la casa. La gente se ponía a sudar como loco. La máquina se te trababa por todo el sudor que había. O sea, a mí me faltan cosas. Una barbaridad, o sea. Pero es imposible contarlo todo. Es imposible. Es imposible contarlo todo. Literal, es imposible. ¿Qué es lo primero que hiciste en llegar a Estados Unidos? Lo primero que hice fue trabajar en la construcción cuando llegué aquí a Estados Unidos porque era lo que había hecho en Uruguay. Pero en algo completamente diferente que era trabajar en lugar de lo que yo trabajaba, que era en obra, pero soldando y todo esto. Era más bien construcción industrial. Y de hecho eso me gusta mucho más. Trabajaba en cosas que estaban relacionadas con el baño, las cañerías y todo este tipo de cosas. Primero eso es algo que no me lleva. No me llena. No me gusta tanto como el trabajo de la creación de la soldadura. Por ejemplo, uno de los trabajos más lindos que yo hice, que yo más disfruté, fue cuando me pidieron construir una plataforma que estaba como a 7 o 8 metros de altura. Una cosa así. O más. Porque cada piso tenía... Cada piso tenía... ¿Cuánto tenía cada piso? Cada piso tenía... El primero tenía 5 y creo que los otros... El primero tenía 8 y los otros 5. No. Ponle que estaba a 13 metros de altura o algo así. Y entonces había un puente que unía las dos partes de la fábrica. Y a mí me mandaron a construir ahí una plataforma. Ese fue mi primer trabajo como oficial de la construcción. Y mano, eso estaba genial. Porque tienes que calcular la base, la plataforma, todo. Cómo la vas a poner con unas vías que son así, de este ancho. Más ancha que las vías de tren. Gracias por la suscripción con Prime, bro. Y ese tipo de trabajo te llenan. Ese tipo de trabajo te llenan. Te llenan. Te llenan. O sea... Y tienes que calcularlo bien que ahí se va para la gente y que nadie se caiga, ¿sabes? No lo sé, pero a mí ese tipo de trabajo me gusta. Entonces, cuando me pusieron a hacer eso aquí en Estados Unidos. Una, no me llenaba. Dos. El man me prometió 9 dólares la hora. Cubano, por cierto. Amistad de la familia. Me prometió 9 dólares y me terminó pagando 7. Y da, rey me le pire. O sea, yo no puedo empezar a trabajar con alguien que ya las primeras dos semanas me está faltando a su palabra por 2 dólares, boludo. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Entonces me salí de ahí, gracias a Dios, con la gente que yo estaba viviendo en ese tiempo. Que estaba viviendo en su casa. Agregado en su casa. Agregado. Javier y Ana Elsa se llaman. Viven en Elsa. Todavía están ahí. Javier me dijo, no, 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 estás loco. Por 7 dólares la hora, no. Me dijo, estás loco. Es una locura. Te vas a las 6 de la mañana y regresas a las 6 de la tarde. Por 7 dólares la hora es una barbaridad. Es una aberración. Y después de ahí, ya lo que hice fue sacar el carnet de rastrero. El carnet de la rastra. Le pedí a Melina. Melina, el dinero extra que yo tenía se lo dejé a Melina en Uruguay por si pasaba cualquier cosa. Yo vine para acá casi con nada. Tenía mil dólares, pero me tuve que gastar como 300 en el pasaje. O sea, llegué a Estados Unidos sin dinero. 700 dólares. Y todo eso gastas en la comida. O sea, cuando llegué a Homestead, Miami, sí, toda esa zona ahí, yo no tenía casi dinero. Y entonces Melina me mandó, creo que costaba 1.200 dólares. 1.200 dólares costaba. Sacarme la licencia de la rastra porque es una escuela. Tenías que ir a la escuela para hacerte la licencia de la rastra. Melina tenía 3.000 y pico dólares. Y me mandó 1.200. Me hice la licencia de la rastra. Me fui para California. Ahí pedí dinero prestado. De las pocas veces que he tenido que deber dinero en mi vida, pedí dinero prestado. Me fui para California. Ya había traído a mi hermana. Debía dinero también de mi hermana. Que la había traído. Yo no tenía casa ni donde vivir ni nada. Ya había traído a mi hermana. Me fui para California. En California me ayudaron mucho una gente ahí también. Otros cubanos me ayudaron muchísimo. Y empecé a trabajar ya de camionero. Ahí pagué todas las deudas que tenía y pagué todo y ya. Esa historia sí la he contado otras veces. Esa historia sí la he contado mucho. Sí, la sí y él. La sí y él aquí en Estados Unidos. Me fui para Los Ángeles. En Los Ángeles viví un tiempo. No sé, creo que se llamaba Glendel aquello. No sé. Sí, creo que era en Glendel o algo así. Si no me equivoco. Era un lugar bastante céntrico en Los Ángeles.